Este es el segundo año que estamos, aquí estoy yo, con el fútbol femenino mayor, que empezamos a jugar en cancha grande. Así que bueno, ya este es el segundo año, arrancamos ya hace tres semanitas con una pretemporada y bueno, de a poquito vamos entrenando, nos vamos poniendo bien para lo que viene del año. ¿Cómo les fue el año pasado en el campeonato? Bueno, el año pasado nos fue bastante bien, las expectativas que nosotros, por ahí, el objetivo que nos pusimos, bueno, era de llegar, de estar entre los cuatro y lo logramos, lo logramos. Quedamos afuera en semifinales, pero bueno, el objetivo era estar entre los cuatro primero y lo logramos. Bueno, el objetivo entonces el año pasado fue logrado y este año el objetivo es un poquito más arriba. Sí, así es, por eso yo le dije a las chicas que lo poquito que nos faltó el año pasado, si a lo mejor arrancando un poquito antes de este año, bueno, vamos a llegar, el objetivo es poder darnos el gusto de jugar una final, por eso están haciendo mucho esfuerzo, las chicas ya hace tres semanitas, esta es la cuarta, que estamos entrenando bastante duro y bueno, el objetivo sí, es para ver si podemos llegar a jugar la final. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es uno de los objetivos que tenemos este año. ¿Hasta ahora están haciendo pretemporada, ya están todas las chicas entrenando o todavía faltan que se sumen algunas de las jugadoras? No, sí, digamos, sí el 70%, 75% ya estamos entrenando full y nos faltan todavía algunas que bueno, por vacaciones o por otros problemitas, ¿no es cierto?, no están viniendo, pero se van a sumar, ya se van a sumar porque estuvimos hablando con ellas y bueno, se van a sumar que nos hacen falta. Y si hay alguna persona, una chica que quiere sumarse al fútbol mayor femenino, ¿lo puede hacer a esta altura del año? Sí, 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 seguro, sí, seguro. Sí, las chicas, ellas están invitando, se han empezado este año, gracias a Dios, tenemos dos o tres caritas nuevas, entonces bueno, sí, sí, están todas invitadas, saben que la puerta del club está abierta para todo y bueno, una de las cosas lindas que tiene esto que nosotros le damos la posibilidad a todas, todas juegan acá, no hay, acá no hay preferencia, juegan todas. ¿Me contás cómo es el desarrollo del campeonato del fútbol femenino? Bueno, mira, el de este año yo no sé, no sé, no sé todavía porque el año pasado éramos siete equipos y ahora por lo que se está contando, por una reunión que hubo, se van a sumar entre cuatro y cinco equipos más. Así que yo creería que van a ser dos zonas, no sé, todavía no se sabe, pero yo creería que van a ser, se va a hacer por zonas. ¿Tienen partidos todas las semanas? ¿Cómo es el tema de la actividad de juegos de partidos? Bueno, el año pasado se hacía cada 15 días, porque bueno, éramos, se juega los viernes cada 15 días, pero bueno, el año pasado, porque éramos menos equipos, se juega cada 15 días. Pero yo creo que este año me parece que van a tener que cambiar, porque si no, por ahí te aprietan un poquito otra fecha y no se llega. ¿Desde qué edad estás entrenando a las chicas para jugar al fútbol? Bueno, yo en primera tengo chicas de 13, 13, 15, 16, 17 años, bueno, y más edad, ¿no es cierto? Hasta de 31, 32 años, tengo algunas chicas. Gracias. Gracias por ver el video.